y cuál es el plan por dónde vamos yo voy al parkour ay hola 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 ah mira ahí lo veo, estamos separados eh si estamos separados, no pasa nada vamos para atrás tío yo voy a mi parkour y no he venido nada yo voy a mi parkour hay un parkour épico que siempre me lo hago arco, flechas y pala chaval ese ganado y siempre muere chaval que lo quiere vale vale y a mi siempre me muere en el parkour perdona si me llaman el rey del parkour anda anda aquí será guapa perdona aquí ya nos peleamos eh y la guerra va contra otros no no yo para que para que jimmy sepa que yo si soy el rey del parkour ahí viene, ahí viene jajajaja yo voy al centro a ver si puedo corronear algo sin moros en la costa sin costan los moros sin monos serán no moros de inmigrantes jajajaja jajajaja a ver no, vete tu delante vete tu delante espabilado pero donde estáis tío, me he perdido en el parkour, a ver si te veo estas en el medio si tío ves un arco gigante un arco gigante quiero poner quiero decir que estoy en el portátil si soy sincero no, no veo nada y si se me va un pie claro claro eso son excusas ojo, excusa de Harcree nivel 1 portátil ufff ay dios como he subido ahí casi ah, yo veo tío ya veo el parkour leches vale, yo estoy yendo aquí y como me subiaste ahí arriba tres tristes triggers cobran trigo en un trigal por un por un a los lados hay escaleras si a ver ufff se me... ostras se me da tuve la respiración ojo chaval ahí está ahí ostras tú que me caigo pero que caleras son estas vale ya sabemos que Dagar no va a conseguir el parkour ¿dónde se sube tío? oye me estoy estimando tío eeeeh ayuda me cago en todo tío ostras chaval ¿en serio? ¿de aquí a allí? quiero ir al parkour ufff madre mía chaval uff soy me llevan el rey de parkour amigo ya veo las escaleras he ganado chavales he ganado jajajaja yo tío arriba ya oye tengo tengo un arco bonito igual alguien desde el inicio pues podría estirarlo ¿no? tensar la cuerda ufff ¡Chavol! Vale de mí, chavol Venga, me falta uno A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Me llaman River Parkour! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Es la primera vez que lo lo consigo, chavol! ¡Me estoy mareando, tío! ¡Me estoy mareando! ¿Qué has comido? Un bloque de... La última cena, esa rara La cena perfecta, como se diga Eso te marea ¿Y eso por qué? ¿Te llena o qué? Pues ya no la comida, pero te marea Lo he conseguido, chaval Espero aquí a Jimmy Sí, sí, voy ahora, voy ahora ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está, dice? Ah, que ha muerto Yo ya llegué, joder Con el creativo Sí, es verdad, tramposo ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Bueno, pues nada, me he quedado yo solo aquí, venga ¡No me logro, Jimmy! ¡Qué partidosa, tío! ¡Qué partidosa! Pues nada ¡Qué partidosa! ¡Qué partidosa! ¡Qué partidosa! Esta es la visión